Gracias por ver el video. Es muy difícil. Efectivamente, como decía Adriana recién, esto tiene algo de una escena de vida. Y como tal, la reencuentro también con las personas que... con un conjunto de intelectuales que son, me atrevo a decir, la generación más importante de intelectuales del siglo XX antes de mí. Fundamentalmente, trataré de explicar por qué, en qué sentido, y de qué inventaron esos hombres. Una breve, 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 breve. De varios de ellos, fui amiga, lo cual es más difícil hablar. Es más fácil hablar de las personas que uno leyó, no de los amigos con los cuales discutió, confrontó, se peleó en el medio, por razones de toda Internet, fundamentalmente políticas. A varios de ellos los conocimos haciendo la revista Los Comochos. Estábamos con Horacio, con Eduardo Bilesi, con José Mojó, con Cristian Ferrer, y varios compañeros más. Y esa revista tenía, como proyecto, una revista que se pensó también como una especie de relectura del campo intelectual argentino. En un contexto, en los años 90, en que parecía que la figura misma intelectual se había agotado, que ya no daba más que esas figuras, que había sido sustituida por una forma de la experticia en las universidades, nosotros pensábamos que había que contrarrestar ese camino, dejando testimonio de lo que habían sido esos otros pensamientos que habían constituido la más fuerte tradición intelectual del país. Entonces, lo que hacíamos en la revista era hacer una especie de entrevistas kilométricas, larguísimas, muy largas. Alguna vez, de esta facultad, de la facultad de libros, hace muchos años, pensaron los compañeros que podían editarse una compilación de esas entrevistas en un libro, y era imposible. Porque cada una de ellas era una revista, ya habíamos pasado de tantas cosas, era una revista con letra 9, es decir, que no se podía quedar sin espacios, sin márgenes en plan con grabar el papel. Y hacíamos entrevistas que grabábamos, es decir, todas las cosas del balbuceo, las tensiones, todo. Bueno, así fue haciendo esas entrevistas que las pasamos a niñas, con los compañeros que hacíamos la revista, y le hicieron, yo no estaba todavía ahí, una larga entrevista. Lo mismo luego con Leo, después con Fowell. Se amasaron esas relaciones frente a un grabador. También con Correa, que murió hace unos años, mereció una larguísima entrevista de los con otros. Y como eran entrevistas muy largas, imagínense que uno se juntaba desde la tarde temprano, desde el mediodía, a hacer una entrevista, y éramos muchos nosotros, nos juntábamos tanto y tal, todos. Y charlábamos, comíamos, y de ahí surgía la amistad. Porque la pasábamos, claro. Entonces, se amasaba una amistad mientras se grababa una entrevista, y después todo eso terminaba siendo grabado por el lector. Pero era una entrevista de unas 4 o 5 horas. Recuerdo que la más tensa de esas entrevistas, una de las más tensas, fue Fowell. Todos lo conocimos en la Fowell. Sabemos que no era un personaje de la familia, era un personaje difícil. A Fowell le hicimos, no es para eso porque después, se estableció una gran relación por Fowell, el grupo editor. Pero eso es que ya la sufrimos. Yo recuerdo haberla sufrido mucho. Porque varios de nosotros éramos muy jóvenes, y Fowell se escartizaba. Al demostrarnos que no eran solo jóvenes, sino también bobos. Entonces, fue tan dura esa entrevista, que le hicimos en la casa de Alasio González, que cuando terminó la entrevista, después de 6 horas de grabación, nosotros queríamos escaparnos de Fowell. Y Fowell decía, ¿y ahora no corresponde que vayamos a cenar? Y a diferencia de todos los otros entrevistas, nosotros decíamos, no, no, tenemos cosas que hacer. La cosa fue Fowell, que era un astuto, después de todas las simias, y geniales, que nos dice, pero lleva ante la negativa. Y a las 15 minutos, o media hora, nos llamamos por teléfono, y dice, me olvidé la cafeta. Tengo que volver. Y cuando volvió, y con él estábamos todos ahí, ya con mucho hambre, tuvimos que aceptar que la cena ritual se iba a hacer. Y fuimos a cenar con Fowell, que siguió tratándonos del mismo modo que nos habían tratado en la entrevista, a los que mejoraban fuera de grabador. Pero esas entrevistas fueron realmente un momento muy excepcional para nosotros de conocimiento de un conjunto de pensamientos y de personas que tenían todas estas dificultades. El de Fowell era más extremo, pero tampoco el de Fowell era un hombre fácil de tratar, ni David Viñas era un hombre fácil de tratar. Y puedo decir esto, de siendo que fueron grandes amigos y fueron, recién recordamos con Adriano, algunas discusiones con León. Fueron personas con las que yo recuerdo haber discutido hasta el día anterior a su, hasta los días últimos de su actividad vital. Pelearnos en bares y gritarnos en bares y hacer grandes escenas de ilusión política en los últimos años, fundamentalmente, desde el 2008 para aquí, que no fueron, desde el 2004 para aquí, que no fueron fáciles las relaciones políticas con esos compañeros. Bueno, me gustaba pensarlos hoy, empezar a pensarlos en una forma panorámica ahora al principio y después en una forma un poco más acotada algunos de los textos y fundamentalmente los últimos textos de algunos de ellos. Pero, cuando decías cuál es la importancia que tuvieron, pensaba que hay algo de las obras que los unen y que diría uné a un líneas con un Rosichner con un Fowell y con un León y el Lamborghini que los unen muy profundamente que es el modo en que inventaron una lengua para el ensayo argentino y la literatura argentina. Lo inventaron eso. Y lo inventaron de un modo muy profundo. Hay muchos modos de inventar una lengua. Una lengua es una invención social. En cierto momento se puede pensar como una invención social. Hay grandes textos respecto de eso. Quiero recordar dos antes de volver a estos pensadores argentinos. Hay dos textos que a mí me parecen bien interesantes para pensar la cuestión de esta situación de las lenguas como invención. Uno es un texto, un gran ensayo de brasileño Gilberto Freire. Escribe en los años 30 Casa Grande y Censala para tratar de explicar con este nombre cómo se forjó la nacionalidad brasileña. ¿Qué es Brasil? Va a pensar ahí como en esos mismos años Martínez Entrada estaba en la Argentina pensando que era Argentina o Mariate y estaba en Perú tratando de pensar que era Perú. No son las grandes décadas del ensayo nacional las de los 20 y 30. Bueno, entonces cuando Gilberto Freire se pregunta ¿es un Brasil? Va a decir que solo podemos pensar la identidad de la nación brasileña si pensamos en una relación estructuralmente poderosa que es la relación entre amos y esclavos. Por eso la relación Casa Grande la Casa de los Amos se desala la barraca de los esclavos. Pero allí empieza a ser todo un análisis que aporta cada uno que aporta cada grupo social los indios los portugueses y los estados africanos de origen africanos que aportan a la constitución de esa nación. Y va a pensar fundamentalmente que los que construyen el Brasil son los esclavos o más que eso las esclavas. ¿Por qué piensa que si algo caracteriza al Brasil le da una singularidad independiente respecto del país que colonizó ese territorio es decir respecto a Portugal es algo que tiene que ver con la dimensión de la cultura y fundamentalmente de la lengua? a decir hablamos distinto en Brasil de cómo hablamos de cómo se habla en portugales. Bien. ¿Y dónde surgió esa diferencia? Bueno, porque fue una reinvención del portugués que fue una reinvención que hicieron las esclavas africanas de origen africano para arrullar a los niños. Reinventaron eso y ¿qué hicieron? Le sacaron al portugués original las durezas le sacaron las astillas le sacaron lo abrupto de la lengua y crearon una lengua que era musical que era piensen la sonoridad de ambas lenguas es bien distinta de esto. Y Freire dice esa distancia es porque hubo un amasamiento femenino en la construcción de ese modo del arte. Por eso sacarle las astillas las durezas. Bueno, ahí uno puede decir esa es una puede entenderlo como una hipótesis que afirma un hecho lingüístico real y puede entenderlo como una eximia metáfora de cómo pensar la vida social en un país. Aunque me parece que es lo que hace Freire cómo pensar la vida social en un país esto es cómo pensamos la relación que los sectores subalternos tienen con aquello que reciben con aquello que se les impone con aquello que les externa en este caso la lengua del dominador la lengua del valorizador. Es bien parecida esa discusión en otras sociedades. Me dije recién Brasil pensando en la situación estructuralmente desigual de la esclavitud y en el otro lugar donde se piensa de un modo bien parecido perdón en Brasil eso va a dar lugar creo a la mayor obra literaria de esa cultura que es Gran Certa Obrera de Guimarães Rosa la reflexión sobre esa esa situación particular de la lengua. Y en otro país donde me interesa la reflexión que se dio al respecto es el Perú en una sociedad en la que la fractura esencial digamos la fractura histórica fundamental ya no era entre esclavos y colorizadores sino fundamentalmente entre colorizadores y poblaciones indígenas o poblaciones originarias sometidas a la colorización. Allí va a ser un escritor el que va a dar va a pensar esa situación un escritor que fue José María Arguera que Arguedas pensó de un modo muy extremo cómo se puede escribir literatura en un país que tiene esa fractura lingüística original es decir en un país donde se hablan distintas lenguas y Arguedas hizo algo con una idea que va a rastrear muy bien un crítico literario uruguayo que es la idea de transculturación hizo algo bien interesante que dijo es necesario pensar cuando uno quiere escribir literatura en un país así Arguedas perdón pero era alguien que su lengua matarla era el quechua y escribe en español entonces dice ¿cómo hago para hacer eso? porque los primeros textos que escribieron eran en español la iglesia es una lengua extranjera a la que no puedo expresar entonces ¿cómo escribo para que me puedan leer? ¿si? no puede ser el quechua tampoco entonces Arguedas lo que declara Celes constituir una lengua artificial hecha por la gramática del quechua por algunos términos del quechua y con la mayoría del léxico en español lo cual constituye la experiencia literaria de la muchísima violencia sobre la lengua porque es combinación de una sintaxis y un léxico que son completamente distintos bueno esa pero al mismo tiempo lo hace con una reflexión muy profunda sobre qué significa una lengua a la hora de pasar una nación en Argentina tenemos quizás el que más pienso esa cuestión dentro de nuestro país que fue por la tradición de discusión de eso en nuestro país fue muy grande y fue por lo menos desde Sarmiento en adelante desde Sarmiento en 1800 alrededor de 1840 hasta 1930 se da este debate se da esta pregunta que es ¿una sociedad puede ser independiente sin tener una lengua propia? es el drama de toda sociedad colonizada una sociedad que fue una sociedad colonial que declara su independencia política ¿realmente esta constituencia independencia si no produce alrededor de la independencia política un conjunto de hechos culturales que signifiquen un corte y fundamentalmente si no se emancipa en el plano de la lengua? ese es el drama de Sarmiento uno de los tantos más simpático digamos tenía otros que no lo eran cuando uno quiere criticar a Sarmiento puede recordar estas cosas y olvidar otras un poco más abruptas que dijo sobre las poblaciones subalternas del país pero en Sarmiento está este problema y de hecho está el problema de tener una gramática propia ese problema que aparece es que quien lo trata quizás en el plano literario ensayístico de un modo muy consecuente que por eso en los años por eso me iba a ser los años 30 en los años 20 en los años 30 por eso en el idioma de los argentinos una breve una breve intervención va a plantear todos estos problemas dejándolos en sus peces es decir en Borges termina viendo la idea de que no hay algo que podamos llamar efectivamente el idioma de los argentinos sino que es más bien una promesa que es más bien algo que podrá tener pero no es algo estrictamente realizado sin embargo esa preocupación de Borges es una preocupación que se escribe me parece también en su literatura no se escribe tan forja también en la literatura es decir cómo se escribe y de esto en la de como se escribe de un modo que sea estrictamente argentino sin declarar en ningún momento ni dejar huellas de que lo es eso es lo que convierte a Borges en un escritor argentino universal al mismo tiempo esta preocupación que aparece en Borges es una preocupación que se extiende y recorre a o funciona alrededor con mucha fuerza durante los años 20 adelanto me parece que los años 20 a nivel de América Latina tiene un equivalente muy fuerte con los años 60 entonces que para pensar la generación que arriba a la escritura a la intervención pública que publica sus obras entre los 50 y los 60 sus obras iniciales entre los 50 y los 60 me parece que es necesario pensar qué están haciendo con la tradición en la que se inscribe y esa tradición en la que se inscribe es fundamentalmente una tradición que está asignada por la experiencia cultural de búsqueda estética y de compromiso político que se da durante los años 20 es decir que se da en Argentina en los años 20 alrededor de la confrontación la aparición y la multiplicación de un conjunto de publicaciones que es la cual quizás la masa emblemática va a ser la revista Machifierro pero que se da también esa búsqueda esa escena de laboratorio de ensayo de un modo expresivo de una forma de intervención estética que no puede sino ser política se da también en Brasil con el movimiento antropofágico de Aguas de Andrade se da también en Perú alrededor de la revista Mauta se da en muy distintos lugares se da con distintas inflexiones pero en todos los casos aparece esta cuestión me parece que es la pregunta por cómo se forja una literatura un arte que sea capaz de registrar lo contemporáneo que sea capaz de registrar lo contemporáneo y al mismo tiempo de leer para hacer eso de algún modo la tradición por eso en todos los grupos de vanguardia va a estar muy presente el problema de la tradición ¿qué se hace? ¿qué se hace con el mundo tupí para el movimiento antropófago? ¿qué se hace con el mundo incaico y sus formas expresivas para la revista Mauta en Mariáte? ¿qué se hace con la gauchesca para el grupo Martín Fierro? todos los nombres ya remiten a ese mundo a esa organización de un linaje o de un pasado en ese sentido por un lado está ese escenario de los 20 que los 60 en algún modo hereda y por otro lado está lo que señalaba antes que es la preocupación del ensayismo de los ensayistas de ensayismo de interpretación nacional de los años 30 es un doble de los años 20 con su esfuerzo de inversión estética y de compromiso político y por otro lado el ensayo como el campo de pregunta de intervención sobre la idea de una realidad nacional es decir en el ensayismo de los 30 aparece una preocupación que es que la escritura tiene que actuar de algún modo en la construcción de una idea de realidad nacional esto aparece con muchísima fuerza en la vida cultural argentina y latinoamericana son momentos entonces cuando aparecen estas cosas me parece que son momentos de alta tensión creativa no de alta que por eso lo que estaba llamando por el nombre de laboratorio son momentos de altísima tensión creativa que de algún modo enlazan ciertos acontecimientos políticos ciertos grupos ciertas redes y ciertas obras individuales que aparecen vinculándose uno no podría pensar los años 20 sino piensa los ecos de esos años 20 de la reforma universitaria de la revolución rusa y el balance que se va haciendo de la situación europea después de la primera guerra mundial están todos esos hechos fabricando un tipo de conciencia de vocación por la por la experimentación las obras individuales en general aparecen vinculadas a esa cuestión bueno la obra de Borges y ahora se puede ver la obra de Borges en simia como es es necesario pensarla en ese amasamiento que le da la época es decir esa amasación en la que estuvo en relación a las vanguardias como previamente uno no podría pensar la tradición de la poesía popular en el río de la plata fundamentalmente la secuencia que va de los cielitos de Hidalgo en adelante si no piensa el contexto de las luchas independentistas el contexto no explicará la obra pero si genera condiciones de entusiasmo sensibilidades recepciones y capacidades preguntas que obligan a la construcción de un determinado camino bueno los hombres de los 60 viviendo los 60 nos fueron figuras por lo menos León Rosichler y David Piñas muy muy emblemáticas de los 60 fueron sin embargo podríamos decir que la revista de la que surgen la revista o la que salen a la palestra no es de los 60 la revista Contorno es la revista no sé se recuerda algo sobre la revista pero fue una revista que me gustaría nombrarle los colaboradores para pensar la importancia que tuvo esta revista la revista estaba dirigida por David Piñas e Ismael Piñas colaboraban allí Ramón Alcalde profesor durante muchos años en esta ciudad gran helenista Ramón Alcalde colaboró Julio Albrecht Donqui Adolfo Prieto Carlos Correas Sebrelli Oscar Mazota Adelaida Gini es interesante pensar cuando se dicen esos nombres porque estamos nombrando un grupo muy poderoso después en los modos de intervenir y de producir maquinarias de pensamiento muy nuevas en cada una de las áreas bueno es una pequeñísima revista que tenía quizás la primera revista editada del modo más feo posible es decir sin ningún tipo de aire sin ningún dibujo pura letra enfáticamente revista de intervención esa revista se edita entre el 53 y el 59 o sea la primera emergencia de este grupo como grupo de los intelectuales que nos interesan hoy pensar y que me interesaría pensarlos también alrededor de la idea de generación que significaría una generación surge alrededor de esa revista que es una revista que tiene que lidiar decide lidiar por un escenario muy particular 53-59 esto es el primer nombre político que nos aparece para poder pensar el contexto que se define en esa revista es el del peronismo Contorno tiene la vocación digamos de hacer algo con muchas diferencias externas pero en principio tiene una vocación que recuerda mucho a otra generación que está en la sombra que está como en el subsuelo de esta experiencia que es la generación del 37 recuerda la generación del 37 porque así como los hombres del 37 de Echeverría pretendían hacer algo que no fue que estuvieran por arriba de unitarios y federales decían esta nueva generación la generación de las jóvenes argentinas del grupo de Echeverría del Salón de Mayo que venían a decir no somos ni unitarios ni federales que explicamos a los unitarios que no supieron combatir a los federales y racistas no podemos ser el contorno tiene de algún modo la misma impresión de Echever que se puede actuar en un terreno intelectual político intelectual cultural de un modo que no es ni con el peronismo ni contra el peronismo que no es siendo peronista ni antiperonista tiene más que arrastra no hay ninguna época que no tenga pasiones fuertes en un país que no demuestre la dificultad de ese acero que no demuestre que es bien difícil decir que hay un modo de intervenir públicamente que no quede capturado la lógica de estructuración nígida que se para en un cierto momento político bueno con todo lo intento iba a decir no estamos ni con peron ni con sur no con Victoria Ocampo no con el mundo de los intelectuales liberales que estaban horrorizados frente a eso que veían como un modo del totalitarismo pero tampoco se pueden ser peronistas entonces me parece que al igual que los hombres de la generación de 37 y pensando en las trayectorias posteriores estuvieron más cerca de ser antiperonistas que peronistas del mismo modo que los hombres de la joven argentina estuvieron más cerca de ser unitarios que federales y de hecho cultivaban las alianzas bueno el mismo drama tiene con todo el mismo drama salvo ese grupito que se hace un pequeño grupo que realmente se acerca al peronismo que van a ser Oscar Mazota Zebrelli y Correa sí Zebrelli acá hubo una cara de sorpresa Zebrelli tuvo muchas intervenciones en su vida por eso pero en su primer momento esa historia le vi un poco pero para ir a la anécdota de toda esta gente de ese grupo de contorno la figura que más cultivó el anecdotario fue Carlos Correas que como Mazota y como Zebrelli tenía una posición más periférica desde dentro de la revista y cuenta Correa él lo explica por la decisión fundamentalmente de etusiasmo que le provocaban a él y a Zebrelli los muchachos peronistas que verían el reino del chongo el amor viril por el hombre pobre masculino musculoso como una atracción poderosísima para acercarse al peronismo su cercanía al peronismo termina siendo una especie de vinculación con un modo de la sensualidad entonces Correas cuenta todo eso lo cuenta como es muy gracioso y si alguna vez quieren leer a Correas es especialmente recomendable el libro donde cuentan estas es un libro excepcional que se llama Operación Mazota donde analizan la producción de Mazota como intelectual Mazota fue su gran amigo gran amigo y lo que hace Correas es analizarlo con una especie de tal pelo malévolo donde va contando anécdotas y va desarmando no solo cuentan anécdotas con maldad sino también con una lucidez implacable quizás el pensamiento de Correas habría que pensar en la relación con el de Foglu en términos de las personas que cultivan una especie de lucidez por momentos cívica y también que los vuelve relativamente intratables para la vida cotidiana Correas tenía entre sus manías la de decir que estaba escribiendo un diario y algo que después de que murió nunca se encontró no se sabe si la familia lo quemó sería el diario por vida o no existió porque el problema era que no tenía todo bajo amenaza porque hay gente que uno está hablando en un encuentro con alguien en un café en una cena en una casa y en cierto momento alguien dice yo me estoy acordando todo lo escribo cuando llego a casa entonces conociendo la obra de Correas que es una obra la operación más alta es una obra formidable extraordinariamente crítica y de una maldad insostenible sobre el pobre más alta y sobre todo el grupo conociéndolo todos teníamos ese diario ¿qué va a haber en el diario cuando se abra? ¿qué va a decir Carlos Correas en ese diario? entonces el terror de todos los que habían conocido a Correas era el modo en que se iban a quedar apresadas las personas como una especie de moscas pegadas en los papeles cuando se sometían a la disección de Correas el diario desapareció y es probable que haya que tampoco o que eso o que no hubiera existido o que algún integrante de la familia haya decidido que era mejor que no se contara extremadamente la vida intelectual argentina esos variantes más materiales porque lo que constituye Correas es una suerte de materialismo de lo bajo eso es el materialismo de lo bajo de lo que en general no se dice de lo que queda encerrado bajo la lógica de China eso era el modo en que constituía sus análisis Correas pero digo fue como se dan las discusiones de contorno alrededor de esta diferencia entre los que se acercan al peronismo y los que mantienen la crítica más dura del peronismo solo si uno identifica estos intelectuales con los 60 aunque esta revista fundante fundamental haya sido editada en los 50 me parece que están bien porque la figura de intelectual que representaron termina de tener como su cauce a partir de un acontecimiento político que es la revolución cubana es decir es Cuba por eso se continúa el tema no es Cuba abre los años 60 abre los años 60 inaugura un modo de pensar la cultura la política la intervención pública inaugura un modo de ser intelectuales porque los ecos de la revolución cubana y eso va a ser que estos hombres que venían haciendo su experiencia en una pequeña revista y al interior de la universidad que estaban discutiendo temas más bien universitarios ten una especie de salto formidable a la escena pública ese momento es la revolución cubana la que cambia muy muy fuertemente las condiciones y hay una película esa también creo que se consigue que a mí me parece muy linda para pensar en los hombres que es Memorias de su desarrollo de Gutiérrez Alea Gutiérrez Alea fue el gran director del cine cubano pero además acá creo que el mayor éxito que tiene se acuerdan Espresas Chocolates en los años que fue director del instituto del cine cubano un personaje de una importancia muy grande en la construcción del cine de la isla y en el 62 creo en el 62 hace una hace una película que se llama Moral perdón se llama Memorias de su desarrollo Memorias de su desarrollo tiene una peculiaridad que está basada de parte de su guión de ficción de ficción muy irónica sobre las clases medias mudanes y sobre la decisión de irse o quedarse de Cuba y donde sería el devaneo y la duda de los sectores medios respecto de cómo evaluar esta revolución pero parte del texto de este film proviene de un libro de Leon Rossitz que es el libro Moral, Burguesa y Revolución que Leon Rossitz en un libro de Leon Rossitz escrito sobre sobre el juicio a un grupo contra revolucionarios en Cuba y el análisis y el desconocimiento de lo que había sucedido allí aparezca como texto central de una obra como Memorias de su desarrollo me parece que dice mucho sobre ese momento y qué significa para estos intelectuales y además en esa película aparece una escena una mesa redonda de las tantísimas mesas redondas existentes en Cuba en los 60 que imagínense que debe haber sido el corazón del mesarredontismo además las muchas otras cosas allí y una mesa redonda en la que aparece distintos intelectuales y uno de ellos es David Viñas jovencísimo con anteojos negros tirado así y diciendo barbaridad digamos como en el estilo de la escena de Viñas diciendo ¿y cuál es? ¿eh? ¿cuchiquián? Piñas aparece Viñas filmada en la mesa redonda diciendo tirado así y todo este canchero diciendo ¿y cuál es la contracción principal? porque también es una frase de los 60 preguntarse miren en la mesa redonda ¿cuál es la contracción principal de la que se está hablando? es una escena hermosa una escena documental con muchas parejas que tiene la película pero que repone en ese momento Cristina de Cuba a dos de las personas que en cierto modo estamos reencontrando el espíritu ¿no? a ver Rosichel y a David Viñas uno con el texto y el otro con la imagen en la misma en la misma situación fílmica ¿no? ese 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 momento de Cuba ese impacto de Cuba me parece que va a tener va a producir un pasaje en el modo también en el que estos hombres se pensaban como intelectuales va a producir una transformación muy rotunda del modo que se pensaban como intelectuales cuando uno lee contorno se encuentra con que hay quizás hay dos figuras que son especialmente revisadas favorablemente contorno que son las figuras de Roberto Arz el que ven como el escritor fundamental contra Borges ¿no? reivindicar a Arz en los 50 es también reivindicar a Arz contra un Borges que en los 50 no trepidaba ante ningún gesto conservador posible y ahí está el otro libro tan malo como lo que quería hacer Correa que es lo que hizo Bioli con Correa que también anotaba anotaba después de las cenas que está hoy cena hoy cena hoy cena en casa Borges y después hoy comen en casa Borges y después de ese como en casa Borges venía una exquisita conversación literaria o un chusper infame donde los dos criticaban a todas las personas que habían visto durante el día en especial si eran mujeres tenían una misoginia bastante marcada y todos han picado por la maldad de Biel Casares que escribe este libro como una especie de monumento al amor y al odio al mismo tiempo frente a Borges con frases terribles como Borges va al baño otra vez me da el piso claro por eso escribo un libro así es una parte de lo que sale editado imagínate es una combinación es a ti el amigo que te invita todas las noches a comer siempre duden o revisen si está grabando o si está haciendo anotaciones después de la recasa sostenida sobre que va a comer todas las noches y cautamente claro pero no somos Borges como no somos Borges podemos despreocupar o solo contarán cuando vamos al baño y ninguna conversación que merezca ser descrita y anotada bueno pero el contorno elige a Roberto a dar contra ese Borges que es un Borges que es Carlos Tamarra con las vanguardias que es Carlos Tamarra con todo compromiso popular que quiere quitar su paso de ideologianista pero contra eso eligen a el escritor plebeyo y la otra figura que eligen además del escritor plebeyo es a Martínez Entrada entonces Ezequiel Martínez Entrada él que aparece de algún modo organizando una figura de intelectual argentina para contorno Ezequiel Martínez Entrada que escribió quizás parte de sus obras o parte de sus textos se dan una reflexión sobre qué significaba la crítica qué significa ser intelectual bueno pero para Martínez Entrada había algo definitorio que era solo se puede ser solo perdón el deber de la crítica lo voy a decir al revés el deber de la crítica incluso la crítica literaria es buscar la verdad lugar del ensayo lugar de la crítica es buscar la verdad para Martínez Entrada pero esta verdad es una verdad muy difícil porque no hay personas en general dispuestas a conocer la verdad esa verdad es que una nación se sustenta sobre el crimen y se sustenta sobre la reproducción de la injusticia eso lo puede ser con el nombre de civilización para decir solo se reproduce esa injusticia ese crimen por el nombre y con todos los nombres políticos de cada coyuntura se vuelve a ser lo mismo por lo tanto si la verdad si el lugar del ensayista o del crítico es revelar esa verdad que nadie quiere escuchar solo lo puede hacer se asume la soledad como destino se asume el destierro pero no el destierro en el sentido de que diga que estar sin tierra sino el destierro como decisión vital es decir saber que lo que uno va a decir no le va a gustar a nadie que si que lo que uno va a decir no le va a gustar a nadie y además te van a maltratar te van te van a desconocer Martínez estaba cultivada a esa figura una especie de figura de francotirador de un hombre sanitario y convencieron que estaba que para buscar la verdad debía de estar siempre fuera de las complicidades sociales estar fuera de las complicidades sociales era una forma de la proscripción una forma de destierro una forma de exilio se pensaba a sí mismo de ese modo y con todo no lo recupera en ese sentido es decir como alguien que constituye la figura del intelectual crítico fundamentalmente sobre la idea de negatividad sobre la negatividad eso es algo que me parece que hay que tener presente para pensar muchas ideas muchas definiciones muchas actitudes tanto de Leon Rosichner como de David Willis la idea de que el intelectual necesariamente la figura del intelectual es que pensaba como intelectual crítico y que ser un intelectual crítico es en principio afirmar la negatividad y que esa negatividad implica un grado de distancia con respecto a los entusiasmos del mundo social esa en Martínez Estrada es claro que eso no tenía una fuerza política porque pensaba que la política era estrictamente el reino de la reproducción de lo mal del mal el reino de la reproducción de la injusticia entonces que hubiera hirigoyeristas no hay hirigoyeristas para Martínez Estrada no era un tema que hubiera peronismo era peor que cualquier otra cosa porque el peronismo era lo que se escudaba bajo los nombres de lo popular para venir a negar todos los derechos precisamente para venir a negar toda posibilidad de justicia hay un libro que me parece que es fundamental allí que es el libro un poquito anterior a la experiencia con Torno que es muerte y transfiguración de Martín Fierro de Martínez Estrada donde Martínez Estrada trabaja extremo a esta idea del crimen originario y fundamentalmente extremo a la idea de que la mayor parte de la literatura argentina es una literatura va a decir de pulperos de pulperos es decir de gente que hace su negocio y que le interesa que lo que más le interesa es vender antes que poder producir esta verdad que revela Martínez Estrada entonces tiene esta idea de soledad sin embargo va a ser otro otros de los intelectuales que se entusiasman fuertemente con la revolución cubana es decir en Cuba en cierto momento van a estar muchos de los que estamos nombrando hasta ahora en la Cuba de los años 60 van a aparecer todas estas figuras más algunas otras figuras como John William Cook y Rodolfo Bosch me parece que hace un rato que hay un desplazamiento de la figura de la idea de intelectual y de intelectual crítico fundamentalmente en la obra de Viñas es porque va de contorno de Martínez Estrada el contorno de la idea y del tipo de lectura y de formulación de la crítica literaria yo si extremo un poco las cosas diría gran parte o la principal inspiración de literatura argentina en realidad política el libro inicial de Viñas donde construye su máquina literaria gran parte de eso es deudor muy deudor de muerte y transfiguración de Martín Fierro de Martínez Estrada digamos hereda muy cabalmente la interpretación y la reconstruye la interpretación que hace Martínez Estrada pero digo ahí hay un contorno que en los textos típicos de la crítica literaria de David está Martínez Estrada con una fuerza enorme pero a la hora de definir qué es la generación cuáles son las figuras de la generación no vale va a definir la generación a otras figuras no somos los que leímos a Martínez Estrada sino va a decir somos los que somos contemporáneos de Walsh y el Che somos los que somos contemporáneos de Walsh y el Che esto es obras que nacieron todos ellos entre el 25 y el 29 digamos más o menos nacen en la segunda mitad de los años 20 y que van a ser la generación central de la revolución cubana definirse como contemporáneo del Che es decir el mejor David lo decía en este término el mejor de nuestra generación fue el Che y del mismo modo que los últimos cada vez más fue animando en su crítica literaria la idea de que contra Bórum no era tan necesario establecer la primacía de arte sino la de Walsh es decir fue trabajando en el sentido de afirmar a Rodolfo Walsh como el mayor escritor de ficción de la Argentina no solo como el mayor intelectual político militante etcétera sino también como el mejor escritor de cuentos de la Argentina y eso en el contexto de un país borgiano es difícil de tramitar pero están todos en Cuba entonces y se produce este desplazamiento un desplazamiento que no va a dejar de tener implicancias no va a dejar de generar debates es decir como contorno de la revista de los 50 de la constitución crítica respecto del peronismo en los 60 va a aparecer otra revista ya no ligada a este grupo que es La Rosa Blindada La Rosa Blindada es una revista interesantísima de la nueva izquierda en Argentina y si la menciono es porque allí se da un debate entre John Muliamcuk y León Rosich es un debate que ha sido compilado varias veces en distintas el texto de León ha sido compilado muchas veces el de Cook aparece en una en una compilación sobre de la revista de La Rosa Blindada el el de León es ya no me voy a acordar el nombre la izquierda es el sujeto texto muy conocido la izquierda es el sujeto y el de Cook se llama Bases para una Política Cultural Prevolucionaria los menciono porque hay entre dos figuras que es interesante lanzar un debate político a los 60 entre Rosich y Naricú es decir el intelectual peronista que viene de ser el legatario de Perón en la Argentina viene de esa situación ya muy distante a Perón muy ligado al guberonismo en los años 60 y que está viendo que Cuba puede ser la posibilidad de refundar el peronismo ya nuevamente como el camino de las clases obreras hacia una emancipación que no será no se tendrá en la figura del viejo líder se está pensando en esos momentos por eso está anticipada de la conversación que intenta con Perón porque le está diciendo a Perón que es hora de que se convierta en un medio para que la casa obrera pase a otra cosa pero usted tiene que ser lo suficientemente generoso como es fatal en esos años hay una carta que le dice a Perón una frase que yo siempre me quise imaginar la cara de Perón porque le dice mire general si usted no ha hecho un pacto con el diablo y mucho me temo que no usted es mortal y se va a morir pronto ¿cómo le dice? que no el que creía tener en sus manos las riendas que tenía en sus manos la rienda de muchos destinos pero le dice una frase pero está luciendo esto está viendo a Perón por momentos como un obstáculo por momentos como una vía pero está pensando cuando escriben La Rosa Blindada de que no es no es incompatible esa experiencia en las clases populares argentinas que se llevó adelante bajo liderazgo de Perón no es incompatible con una construcción o una subjetividad de una cultura revolucionaria León Rossitzler es ante eso que va a decir va a señalar la imposibilidad de esa articulación León va a decir en ese contexto que esa es la discusión con Cus va a decir el peronismo es la expresión mayúscula de un tipo de subjetividad es la expresión política de un tipo de subjetividad que es fundamentalmente burguesa es un tipo de subjetividad que implica un modelo de pareja un modelo de hombre un modelo de mujer un modelo de relaciones un modelo de sexualidad un modelo de creencias una afectividad todo eso que implica el peronismo es adverso y funciona como obstáculo a cualquier posibilidad revolucionaria mientras el peronismo lleva a las masas al confort y al apagamiento de sus fuerzas una revolución tendría que llevar al plano contrario que es al enfrentamiento al combate al descubrimiento de sus propias capacidades sin liderazgo que les son externos el liderazgo de Perón aparece como el externo a esa clase ese texto es muy importante me parece de León porque centra sus posiciones respecto del peronismo y respecto de algo que creo que es una de las fuerzas críticas todavía más necesarias de revisar de su obra que es el modo en que Rossell fue construyendo una crítica hacia las izquierdas argentinas no solo hacia las izquierdas peronistas a las que ve como encadiladas por esto que no se puede realizar sino también a todas las izquierdas León fue un crítico y eso es lo que yo creo que lo convierte en un personaje muy martinistradiano aún en Cuba es decir un personaje que se sitúa como el solitario que discute contra todos esa figura la sostuvo y la implementó y la desarrolló mucho León en cada una de sus intervenciones y me parece que es precisamente en ese punto en la pregunta que pone sobre la subjetividad en relación a la política donde uno puede encontrar por qué eso se da exceso es decir porque ahí aparece la idea de que si no hay una crítica profunda a la construcción de la subjetividad de las masas argentinas no habrá posibilidad y esa crítica no la realiza para decir León ni las políticas ni el peronismo ni las izquierdas que tienen tanta posibilidad de avanzar ese drama que es la subjetividad como nosotros entonces no hay salida política es un intelectual complejo que va definiendo su condición intelectual estrictamente abocado a la profesión política a la intervención política y al mismo tiempo poniendo un problema en el centro de todo eso que atraviesa la idea de que no se puede hacer política ese es el me parece el drama del pensamiento fundamental de León que es pensar todo el tiempo en la política escribir en términos de todas sus críticas y sus filosofías en relación a eso y al mismo tiempo decir que ese camino nunca puede ser transitado que es la discusión que la va a tener con otros hombres de su generación y fundamentalmente con Paco Urón muy amigo Paco Urón Urón lo que contaba Rossitzmer es que lo que él discute con Paco es la opción por montoneros o la opción que realiza es interesante pensar ahí el tema de las generaciones en el caso de Urón son personas que llegan a la lucha armada por sus hijos son de la generación que no le corresponde a los 70 plenamente porque llegan cuando ya sus hijos están en la insurgencia entonces eso ¿con quién discuten entonces esos hombres? ¿con quién discute Urón? ¿con quién discute Urón? los hijos contaban las mismas discusiones con Paco y lo que cuestionaba allí era fundamentalmente esta idea que había un camino no transitado respecto de la reflexión crítica sobre la producción política de las subjetividades y que sin ese camino la lucha armada solo podía convertirse en un artirologio solo podía convertirse la lucha armada en una en un suicidio entonces es el drama de León y que lo lleva a escribir ya en el exilio este libro un libro tremendo que es Perón entre la sangre y el tiempo Perón entre la sangre y el tiempo son sus extensas reflexiones sobre el drama de Montoneros el drama de las izquierdas peronistas y el drama de la insurgencia armada en general en Argentina alguna vez le pregunté lo único que me mencionaba ¿cómo hiciste ¿cómo hiciste algo que sabías que te condenaba la soledad de ese amor? porque realmente si uno lee el libro se encuentra con una gran reflexión con cosas absolutamente discutibles políticamente pero lo más impresionante que uno se encuentra es con esa decisión de producir algo que puede bueno puede saber que no va a ser aceptado por nadie esa ¿por qué? esa y esa decisión por eso yo tengo la impresión de que en el contexto de la revolución cubana en el contexto de las luchas disurgentes etcétera León siempre preservó ese otro linaje que era el linaje de Márquez de Estrada a quien un linaje que no le gustaba y una obra que no le gustaba como era la de Martínez Estrada que consideraba un estallista de interpretación nacional no le interesaba Martínez Estrada sin embargo la figura intelectual sobre la cual se construye Rosich construye su propia intervención es la de Martínez Estrada Piñas también pretenta ponerle otros nombres que van a ser los nombres fundamentales de Walsh y del Che va a hacer va a intentar ese camino con muchísimos temas por ejemplo yo decía hoy Cuba actúa de ese modo y actúa de un modo casi excepcional porque un Martínez Estrada puede entusiasmarse con Cuba se entusiasma con Cuba porque ve allí algo que no es del orden de la política que es del orden de la catarsis una revolución tiene un plano que no es de la reproducción de lo que ya existía de las fuerzas políticas que ya son conocidas sino que una revolución tiene ese carácter de producir un liato una ruptura una transformación pero prácticamente que actúa como catarsis para todos los que son atravesados por ella la figura que Martínez Estrada le interesa y que creo que le interesa fundamentalmente a León Rosich es la de catarsis porque escribe y se banca la soledad de que escribe esas cosas que escribe porque cree que un texto puede tener la fuerza de producir una promoción en el lector que funcione casi como un acto analítico que permita el descubrimiento de otra cosa digamos esa vocación digamos de producir una catarsis la que le permite me parece ser atravesado por esa situación de soledad pero va a aparecer un problema que los hombres de contorno me parece que contra el cual estuvieron muy advertidos ellos en esta figura intelectual que es y que es lo que va a diferenciar de los de otros hombres de la generación que es la decisión de no dejar la figura de francotirador para pasar a ser soldados digamos esa es una eso que uno podría ver en la de el drama de la persona de un watch el pasaje de hay algunos textos en relación a esta de la soledad que me parece que habría que revisar de watch en relación a esto por ejemplo los prólogos de operación masacre cuando él narra el camino es el camino de Vines de Tés como el camino de Damasco lo que está narrando watch que está narrando allí que a partir de una frase de un encuentro de un saber pero antes de unos tiros que escucha va iniciando una investigación que lo va dejando solo clandestino armado esto es lo que va narrando los prólogos respecto a que está haciendo con operación masacre que lo consigue editor que nadie se anima y muchas veces creo que en el prólogo de la cuarta edición watch dice me fui quedando solo bueno esa experiencia me parece que está como en el trasfondo de muchos de estos problemas y si uno piensa es una operación masacre una de las frases todos recordamos la del fusilado de vivir pero está la del conflicto que muere no me deje solo hijo de puta no me deje solo y que duro no que está esa frase muy conmovedora cuando uno la lee a la luz de lo que fue el largo camino transitado por watch bueno a mi ya es esta figura de watch le gustaba muy muy especialmente muy especialmente usándola para redefinir el modo que entendía el ser un intelectual crítico había dos frases que a viñas le gustaban repetir con las cuales estoy de San Bordo con ambas creo no sé estaba de San Bordo sino pero porque las usaba muy mucho una era a mayor heterodoxia mayor riesgo de sanción pensando en watch a mayor heterodoxia mayor riesgo de sanción si la discutimos no me convenciera porque yo tenía la impresión de que condenaba toda invención social colectiva intelectual cultural la condenaba a tener que medirse con las fuerzas del horror y que esas invenciones si pasaban intemple por esas fuerzas era porque no lo eran tanto entonces sí o sí el camino del intelectual crítico tenía que ser el del martillo porque si no no había otra prueba final para el valor del pensamiento que ser condenado por ello mayor riesgo crítico mayor heterodoxia mayor riesgo de sanción y la otra pero es muy bien interesante para pensar qué figura intelectual estaba delineando la otra que lo usaban muchísimo era decir no es empezar a pensar decir no es empezar a pensar era una frase también interesante ¿qué es decir no? en el caso de Listo eso fue de muchos no es decir no es empezar a pensar y es no al mundo de los honores no al mundo de los reconocimientos ese no tan contundente que hizo que le fue muchas veces criticado no sé si se recuerdan cuando él pide la beca a Augusta se le otorga le otorga la beca que le pide y la rechaza rechaza la beca entonces se quedó y no en el mundo intelectual porque claro era el gesto sartreano Sartre había rechazado el premio enorme esto lo había pedido de ser el problema de la UG que era otra escala y lo había hecho después de ir los padres complejizaban muchísimo las cosas y todos los que querían presentarse a la UG lo querían matar porque ni era el noven ni era una situación en la que se pudiera acusar tan claramente a eso respecto del imperialismo norteamericano pero recuerdo que Bobina explicaba eso decía bueno fue lo único que se me ocurrió para ser en memoria de mis hijos entonces ponía esa renuncia ese no como la escena de un sueño como el modo en que podía vincularse recordar y acompañar la memoria de sus hijos asesinados entonces ahí ese no que podía parecer caprichoso no porque tenía el capricho pedir una beca para rechazar eso que podía parecer caprichoso lo reponía en un fondo último más sensible y más interesante que es bueno es algo hay que hacer aunque sean escenas de gran dramaturgia para poder recordar a nuestros muertos ¿no? hacemos un requerito una cosa porque dije eso y me acordé de una escena de David porque era gran maestro y muy maestro la primera vez que yo estuve en una mesa redonda me hizo ir él él tenía un mecanismo que era educar a gente joven educar a gente joven significa que cuando adoptaba a alguien dentro del mundo cada vez que lo llamaban a él para que vayas a hablar a un lugar decía que tenía que ir la otra persona también y si no 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 hay entonces me obligó obligó a los organizadores en realidad de no ser en qué lugar en qué encuentro que yo estuviera en una mesa yo tenía 20 años 22 estaba ahí estaba él Fernanda Reclamara y no me acuerdo quién era una mesa de los 60 en la que podría haber firmado Gutiérrez Alé yo estaba ahí entonces yo hablé así por un papelito escondida atrás del papelito no se está ahí sino más bien atractivo todo lo que dije son peces estaba bien peor obligación si pasara divertida y cuando le toca el turno a David que cerraba se paró dentro de 90 y hizo un despliegue retórico impecable habló movido se movió sedujo a todo el público es una cosa que nié le robó la mesa a Fernanda Reclamara ese era el objetivo digamos que el cubano no se llevara a la espalda lo aplaude en este alerta se sienta y me dice viste viejita que si hay que hacer eso es un resto de pedagogía común así que si les parece vamos a un poco un cafecito es que se dice y Gracias. 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 Para niños pensaban por el cuento, pensaban por lo tanto su obra, su obra, es así, que literal es una obra que trae, todo el tiempo está pensando en el teatro cuando está escribiendo y también cuando daba clases o cuando actuaba. Recién en el bar recordaba un par de escenas televisivas de Viña que se vieron, que se mencionaron en el último tiempo. Tenía una de las cosas que a mí siempre me parecieron más interesantes en su forma de intervención intelectual, que era la capacidad de desarmar escenas establecidas. Esa es la que me llamaba el signo, ¿no? Desarmar una escena establecida. Entonces hay un viejo programa de televisión que creo que alguna vez circularon algunos fragmentos donde él va al programa de Cristina Mucci, Los Siete Locos, que tarda la palabra, se va buscando en este camino y cuando le toca hablar empieza a criticar la escenografía. Y dice que la escenografía se siente loco, se llama esto, y todos esos cuerpos no tienen cabeza. Entonces empieza así. Todos se empiezan a poner nerviosos porque ven que algo va a ocurrir. Y dice una frase que es algo así como, yo acá no sé qué hago porque todos son funcionales. Menos yo. Pedrís Saulo se para, deja el micrófono y empieza a retirarse ante Piña, que es Mucci que se le hace, se le hace a llorar, empieza a lagrimiar, es como una. Cristina Mucci se ha angustiado mucho, le dice, pero Pedrís, no sé qué, David, mirá lo que hiciste. Y viene y le dice, no sé decir algo porque tiene problemas gastricos. No sé, es insoportable. Sardo retirándose, dejando el micrófono, desarmándose. Pero porque se da cuenta que Piña había entrado en una lógica muy complicada para este que incluye en el programa porque lo que hace después de esta escena de la que Sardo se retira es agarrar uno por uno de los que estaban y le dice a la cualquiera. Creo que no me acuerdo de que a qué escritora era que estaba en Pisada, creo que empieza de un modo, es que quizás si lo consiguen porque es una escena como de desarme de escena y construcción de otra escena que no era nada prevista. Ahora, ¿sabes que es nada? Le dice algo así como yo leí un libro suyo, había dicho que había matado a Valle. Yo leí un libro suyo y me pareció muy considerable. Ella respira, se aplomba. Gracias. Pero el último que escribió es una porquería. Realmente, ¿quién hace eso? Hay que, digamos, no solo hay que ser valiente, sino hay que estar un poco chiflado para construir ese cine y desarmarlo de este modo, dejar a la pobre bucha en un estado que era una mujer llorando, no podía conducir más a llorar. ¿no? Piñas después, vi el programa ese con él. Estaba ahí, nos pedía puntuaciones. ¿Cómo estuve? ¿Qué? No, ¿cuántos puntos? Y era una cosa muy difícil eso, porque ¿cuántos puntos se le ponen a alguien? Si de repente uno no habría querido estar en frente. No, no, no. La fuerza del mal, es una fuerza del mal, para pensar en estos casos. Pero, digo, es ese modo, es el interés mal crítico convertido en una, en una, en un franjotirador. Que si un franjotirador se lo pone ante una, a un conjunto de seres generales, va a estar como franjotirador. Esa es la, me parece, todas las expresiones televisivas de Viñas de los años 90 fueron extraordinarias, extraordinarias. Por lo que hacía, las pensaba al detalle, la intervenía para formar la escena de la televisión. Por el conocimiento, me parece, sin la percepción, que es bien difícil de sostener, pero que me parece que tiene un valor crítico fundamental, de que la palabra intelectual es, se corre demasiados riesgos de ser capturada por la propia lógica de montaje de la escena. Y que, por lo tanto, el único modo de tratar con una escena tan poderosa como la escena mediática es transformarla en otra cosa que tiene, en estos casos que mencionaba, los visos del escártano. Las escenas cantalosas, el de Sarlo y Piña fue un gran programa. Bien. Estaba grabando cantalosa. Lo de la vida. ¿Eh? Lo de la vida. Lo tengo grabado. Es un programa lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Sí, lo que pasa es que no, algunas me lo pidieron de la televisión pública y no me creía dado. porque me parecía también que era demasiado abrupto lo que estaba haciendo David en ese programa, demasiado abrupto en los lugares que quedaba en el que no eran los modos en que se debía tramitar una discusión por convertir en el que no eran los modos que se debía tramitar muchas discusiones y la creó es el otro mecanismo que decía que es sustentar en la escritura más que la escena esa fuerza activa. Situar en una escritura que tiene visos de muchísima radicalidad. Hay un libro que yo recordé mucho durante este año que es el libro que León escribe sobre Malvinas que es el libro Malvinas de la guerra sucia de la guerra limpia es un libro que escribe en el contexto de la discusión durante digamos durante la guerra de Malvinas se publica después pero lo escribió la guerra de Malvinas discutiendo con el grupo de intelectuales exiliados en México el grupo de intelectuales exiliados en México había propuesto un documento sobre Malvinas en la que apoyaba la causa de la guerra de Malvinas cuestionando por supuesto eran todos exiliados políticos cuestionando por supuesto a la dictadura americana en ese contexto en el que ese documento que es un documento entre otros impulsó Juan Chancó por el que quiero el grupo de intelectuales en México León contesta con este libro que es un libro muy difícil de escribir que es decir en el 82 decir en el 82 que un ejército unas fuerzas armadas cuya principal experiencia es actuar como fuerza colonial para la población civil del país porque eso es un ejército con pasión para el país que está gobernando y que su mayor experiencia de combate son las son las celdas de tortura que esas fuerzas armadas no pueden producir una guerra de liberación antiperial aunque la causa de las Malvinas es la causa que regieron es la causa antiperial pero no puede ser con esas fuerzas que vayamos a la guerra de liberación esa es muy aguda la reflexión de Rosich en ese momento porque está diciendo esta guerra no la podemos separar piensen que es la discusión que se dio durante este año alrededor de los detenidos de Malvinas si había que seguir manteniendo la separación entre la guerra entre la guerra de Malvinas y el terrorismo de Estado ¿sí? ¿por qué? porque la discusión tuvo los propios el primer caído en Malvinas es un hombre de los grupos de tareas ¿qué se hace? ¿se cuelga un cuadro o se descuelga un cuadro? ¿qué se hace con la discusión? me pareció que durante todo este la discusión que iba a hacer y finalmente las decisiones del gobierno nacional fueron en el sentido de la tesis de Rosich digamos ese caso hay que seguir condenándolo aunque haya producido mártires en Malvinas pero era una discusión muy difícil que yo confieso que cuando venía a Malvinas tenía mucho miedo de cómo se fuera a resolver porque no era tan difícil articular ambas cosas y terminar viendo como patriotas a aquellos que habían hecho su mayor experiencia en las camillas de tortura ¿no? ese es el plazo pero León construye y me parece un gran libro en Malvinas de la guerra sucia de la guerra limpia y de algún modo tiene ese destino interesante de la crítica no podría ser el tema de un escrito tan solitario tan solitario como podía ser el de León en el 82 tiene la ventaja de ser anacrónico es solitario porque es anacrónico pero porque es anacrónico lo podemos leer hoy se puede convertir la exposición oficial hoy puede tener muchos efectos desde el momento posterior aunque en el momento que se escrituran haya sido una voz solitaria no es un anacronismo Teodoro Roca cuando empezaba la figura de Sandino decía Sandino y en los restos ¿no? Sandino es fundamentalmente un anacrónico está tratando de luchar por la liberación de un país que lo que quiere es una inversión en la norteamericana el principal enemigo para Sandino Roca es bien interesante el principal enemigo para Sandino son los nicaragüenses que no quieren ese camino pero dentro de 50 años si va a verse que Sandino había visto que había algo imposible que había algo muy dañino en la propia experiencia que estaba transitando a Nicaragua en relación al imperialismo norteamericano y se van a poder situar muchas en relación a eso pero hoy está condenado a estar solo ese anacronismo me parece que es un anacronismo que uno puede encontrar en el texto de León sobre Malvinas y que lo vuelva en el texto que podemos leer mejor hoy que en el 82 yo intentaba preguntarme a partir de estas figuras con estas figuras es que tipo de pensamiento eso que figura de la crítica postula y que tipo de pensamiento nos vuelve de la desalucidez implacable ¿no? ¿de dónde surge esa lucidez? ¿o qué construyen con esa lucidez que es una lucidez implacable? me parece que hay algo del yo los pienso como pensamientos que son fundamentalmente materialistas con una idea de materialismo que no es economicista que no es el materialismo más tradicional de las izquierdas digamos de pensar el materialismo como el conjunto de los hechos de la producción sino que es otro tipo de materialismo y que es en ese ese materialismo que les permite ver algo que muchos otros no ven cuando se sitúan en el plano de las ideas el libro de León Malvinas es contemporáneo otro libro que te hoy no me voy a referir a Nicolás a suyo porque mañana Ricardo va a hablar centralmente de Nicolás entonces fui rodeando la ausencia de Nicolás en todo esto para que lo trate mejor de cargo que fue compañero de la revista amigo personal durante décadas me parece que tiene una percepción mucho más cercana al pensamiento de Nicolás el otro libro que quería mencionar contemporáneo al de León es Los pichis ciegos de Fowell Los pichis ciegos de Fowell año 82 Fowell escribe esta novela son los dos grandes textos sobre Malvinas me parece Malvinas de León Rosichmann y Los pichis ciegos de Fowell Fowell decía que Los pichis ciegos los había explicado este libro entre abril y junio del 82 es decir mientras transcurría la guerra él escribía y que comenzó a escribirlo porque fue a visitar a su mamá y la mamá cuando llegó él estaba mirando televisión y le dijo viste querido hoy hundimos una corazada entonces Fowell dice ¿qué hago cuando mi mamá no hundió ninguna corazada? ¿por qué una mujer que está sentada en un departamento de barrio enorme mirando televisión dice hoy hundimos una coraza? entonces Fowell a partir de allí hace una reflexión perfecta de hasta qué punto hay una captura de los propios modos de hablar de la experiencia de las ideas que es una captura producida en ese momento por un sistema mediático muy poderoso que está sosteniendo la dictadura entonces dice voy a escribir una novela para salir fugar de esa experiencia de captura de la palabra escribir una novela para recuperar una palabra para recuperar los modos de la palabra y esta novela es una novela que por lo tanto Fowell dice no es una novela sobre la guerra de Malvinas transcurre en la guerra de Malvinas y no es una novela sobre la guerra de Malvinas porque lo que inventa Fowell es una especie de comunidad de desertores de la guerra son desertores argentinos la mayoría de todos son desertores que tienen tratos con los dos ejércitos tienen tratos comerciales con todos y están desertados se han escondido y ahí han constituido una nueva comunidad una comunidad que tiene sus jerarquías que tiene sus lógicas de conducción que tiene sus lenguas hablan distinto tienen palabras distintas y de hecho la novela empieza de un modo para mí muy interesante que dice dice así que no era así le pareció no amarilla como crema más pegajosa que la crema pegajosa pastosa se pega por la ropa cruza la boca de los cabanes pasca a los borseguías brinda las medias entre los dedos fría se la siente después presente dijo una voz abotagada pasar respondió no pasar sino pasar así de bien decir entonces la voz de afuera dijo calor y haciendo ruido rodó hacia él un muchacho enchastado de barro lo que está describiendo es la niebla barro pegajosa uno lo siente durante toda la lectura es eso la sensación es un barro que está ese agosto y que entonces porque dice imaginaba la nieve blanca liviana bajando en línea recta hacia el suelo pero eso no es la nieve en marina la nieve es ese barro que está atravesando los cuerpos que produce frío que congela que ensucia eso es es algo peligroso entonces este desplazamiento a mí me parece el hecho explicativo de toda la novela uno pasa de la idea impoluta de lo que es la nieve y por lo tanto una idea no accesible a la experiencia porque la nieve es eso blanco que imaginamos que cae y que tiene una belleza paisajística etcétera esa nieve no es la que existe no es la que existe para los pichicieros lo que existe es otra cosa que es la experiencia del barro que es la experiencia de la nubre de lo gringoso de lo frío ahí Fowell hace ese camino de lo que llega a que llamar materialismo el camino del materialismo en Fowell es el camino del mundo de las ideas que se presentan como autosuficientes y prímenas y dicen algo tan tranquilizador como que la nieve es blanca pura está el mundo de la experiencia donde estamos embarrados sin poder salir del barro ese camino es un camino en Fowell difícil porque hay una diferencia entre Fowell y las personas que voy a ir mencionando antes piñas o resichas porque Fowell ese materialismo es un materialismo constituido fundamentalmente sobre la distancia cínica es un elemento que uno no podría encontrar en las afirmaciones materialistas de un resich que no aparece cínico como condición sí aparece cínico como condición del pensamiento y de la lucidez extrema en Fowell ¿por qué? porque ese cínico es la herramienta con la cual el destruye destruye corroe todo lo que sería del orden de una ilusión o de una idea que se nos presente como idea pura hay un artículo de Fowell hay una hermosa compilación de artículos de Fowell que se llaman los libros de la guerra los libros de la guerra de la guerra de Fowell por el mundo no la guerra acotada pero allí republican un artículo que para mí es uno de los grandes artículos sobre la transición democrática escrito durante la transición democrática que es un artículo que se publicó en el porteño y donde que se llama la herencia cultural del proceso intentemos imaginar recordar los 80 o sea 85 de las ideas acerca de la democracia del fin de la dictadura de lo que explicaba de la ruptura con todo eso que había atrás creo que eso es Fowell es quien la herencia cultural del proceso en el porteño diciendo lo que se ve en los juicios lo que se ve en los juicios y se ve en el trabajo respecto a las violaciones de derechos humanos es el desplazamiento respecto de los centrales que produjo el proceso lo que se está haciendo por eso es estar independiente a lo peor que construyó el proceso su herencia más poderosa y esa herencia más poderosa para Fowell es la transformación estructural económica y social del artículo entonces él dice en el 85 es difícil decir que sea en el 85 se está juzgando a los militares se está montando lo que los medios llaman en este momento el show del horror pero precisamente para evitar el juicio respecto de lo que fueron las lógicas civiles empresariales que reconvirtieron en el país por medio del terror del Estado es una lucidez interesantísima ese texto en esos años y también muy complejo de aceptar pero recién ahora se empezó a imputir la complicidad civil y las normas económicas fue en el 85 y dice ojo que lo que se está ocultando en este desplazamiento es demasiado en ese sentido va a decir la democracia argentina está naciendo como heredera del proceso no como la ruptura con el proceso están naciendo heredando el proceso el otro texto que todos recordaremos que estaba y se va a esta idea era la carta abierta a la junta militar de Wall que dice el peor crimen después que detalla todos los crímenes que tenían las denuncias dice de todos modos el peor crimen es el crimen social esto es lo que está transformando en la Argentina bueno Howard en algún sentido retoma eso ese guante y lo pone juiciando de un modo muy duro y muy lástico lo que es el discurso de los derechos humanos y de la transición democrática en Argentina ese cuando Rossitzmer asume me parece esas retas críticas tan fuertes que mencionaba hoy lo hace simple con la idea de que todo pensamiento debe formularse con un compromiso con lo real que el pensamiento necesariamente es un acto de compromiso y que un pensamiento radical digamos radical de lo profundo es definitivamente el pensamiento más comprometido y en Powell yo tengo la impresión de que lo que se pone en suspenso es esta idea de compromiso en nombre de la pura lucidez quiero decir yo si uno lo pensaría en paralelo León Rossitzmer durante toda su trayectoria fue muy cuidadoso respecto de los modos en que escribía sobre Cuba incluso en los momentos en que había más críticas establecidas sobre distintos aspectos del gobierno cubano y León siempre preservó la idea de que hay sobre ciertas cosas que implican demasiados valores demasiadas que tienen demasiada densidad de términos políticos para la historia para la historia de todos nosotros que no deben ser tocados o no deben ser tocados impudentemente el cargo en Fowler no aparece nunca esa barrera no hay ningún tema ni ninguna cuestión que merezca una especie de prudencia al respecto es decir con este paréntesis es la idea misma de compromiso entonces así que tuvo cuestiones políticas muy complejas durante algunos momentos en algunos casos llegó a apoyar a Modinda a Torrico parece el personaje público de Fowler que era actuar como maldito a alguien que actúa de maldito entonces ¿qué decide hacer para actuar de maldito? irritar a todos los progresistas que vean su alrededor para irritar a todos los progresistas que es mejor que decir que uno está apoyando a Torrico o es decir hablar contra el feminismo contra los mismos derechos humanos bueno Fowler eso y era eso con la producción de una literatura fundamental para hacer en la Argentina Fowler tiene quizás mencioné a los pichiciegos pero quizás habría que pensar a los pichiciegos junto con otras novelas y ese libro de intervenciones culturales políticas pero también están libros como vivir afuera o como en otro orden de cosas en los que Fowler sociólogo narradora escritor publicista era todo Fowler ¿no? hace todo eso gran poeta además pero hace todo eso dejando al mismo tiempo y eso creo que fue su eximio ahora de sociólogo dejando al mismo tiempo una reflexión fundamentalmente en vivir afuera y en otro orden de cosas respecto a que es cómo se iba modificando la lengua de los argentinos y cómo se iba modificando la lengua de los argentinos por introducción de un conjunto de jergas provenientes de las ciencias sociales de psicoanálisis entonces las novelas uno las puede leer no solo como hermosas ficciones interesantísimas ficciones sino también en cómo va pensando lo mismo que hace en este inicio en este inicio de los muchisiegos va cómo ir pensando a qué le llamamos lo que le llamamos ¿no? ¿qué hacemos cuando le llamamos a algo? bien otra vez de cosas es interesantísimo ¿a qué le llamamos? gestión cultural o cultura si algo el antiprogresista lucido cínico joven era era alguien que confiaba absolutamente en la cultura porque le parecía que la cultura era esa especie de barris con la joven esa especie de barris que finalmente opacaba los hechos económicos fundamentales es decir el sociólogo marxista que hay en joven fundamentalmente el sociólogo marxista y que lo que hace la cultura es velar lo que son las transformaciones económico-sociales fundamentales lo dice en el artículo que les mencionaba y lo dicen todos están diciendo exactamente eso por eso la idea de volver a una especie de materialismo último que piense las clases la producción en toda la obra de Fowler hay dos libros que quería mencionar antes que nos vayamos porque son prácticamente los últimos libros de estos escritores que hemos recordado y despedido uno les decía es la novela Tartabull de David Viñas el otro le digo por qué el otro es este librito editado póstumamente pero que dejó preparado Rosichner antes de morir que se llama Materialismo Ensoñado son dos libros muy muy distintos entre sí Ensoñado Ensoñado el de Viñas es un libro dificilísimo ¿eh? todo lo de Viñas pero elegir elegir este es un libro por eso no digo recomiendo todo lo digo es un libro complejísimo que me parece que extrema todas las ideas de Viñas porque es un libro absolutamente vanguardista en lo que tiene las vanguardias de provocar contra la legibilidad de provocar contra las lógicas de organización de la lectura de organización de la estética todo eso es Tartabull que produce una fuertísima dislocación de la lengua es un libro dislocado Horacio González era decir que cada vez le llamaba más la atención Viñas de los últimos tramos de su vida que había ido sufrimiendo palabras en la conferencia entonces hablaba como datos por sobreentendida el 70% entonces hablaba con gestos con movimientos y con tres o cuatro palabras que el que escuchaba tenía que reponer el sentido de todo el que se llamaba Tartabull es exactamente eso el que se llama Tartabull y ¿qué es eso? porque Tartabull se llama Tartabull o los últimos argentinos del siglo XX así es un libro de despedida los últimos argentinos del siglo XX que son un grupo que son seis un grupo de seis amigos cómplices compañeros de militancia identidades intelectuales que fueron que atravesaron la derrota de todo eso la derrota intelectual cultural política y unidad entonces escriben ¿qué son esos personajes? una vez que empiezan a hablar es como estar asistiendo al estallido de las vanguardias políticas y culturales hubo vanguardias de todo sentido y esas vanguardias estallaron fueron derrotadas y fueron desarmadas la lengua que tienen eso son astillas son astillas que están flotando entonces quedan restos como yo tengo la impresión de que Tartabulo es una especie de colalla en lo que sigue donde están todos estos objetos y es muy difícil reponer es como si uno encuentra como hacen los artiólogos que van encontrando fragmentitos de cosas y solo si hay alguna imagen del jarrón quedó ese fragmentito es posible reponerle el sentido del fragmentito pero entonces en línea si uno puede hacer ese ejercicio de Tartabulo de ver esos fragmentos esas cosas a qué cosas van perteneciendo pero son cosas bastante difíciles de reponer y al mismo tiempo es un libro yo te digo lo que pareció el libro que está atrás de esto es los siete locos son seis pero estoy bastante porque seis en un libro que explícitamente uno lo puede pensar como finalmente el círculo que hace Viñas en volver a la herencia anterior en permanecer en una herencia que nunca abandonó que es la herencia real y creo que es por eso que hoy me decía que él señaló muchas veces respecto a su generación ¿quién fue el mejor de nuestra generación? el chef seis siete locos es como macete y como comandante segundo es porque hay seis seis locos en todo Cartagur es porque hay uno que no necesita ser mencionado y que es como la fuerza organizadora de todos los demás es la fuerza en la que toda la experiencia colectiva la experiencia de sus otros seis adquiere sentido y se justifica que es ese lugar vacío y nombrado en casi todo el libro que es el lugar del chef el lugar del último argentino de esa generación o del gran argentino de esa generación para David lo que hace Viñas ¿vieron? ¿crees que leía a propósito el comienzo de Paul de los liches ciegos? viene el comienzo de Tartagur lo detestaba a ese señor aunque detestar era una palabra que a veces usaba atribuyéndola a su madre adorable pero jamás después que le acaricé hace las manos detesté detestándolo ¿qué es detestar? ¿qué se hace con una palabra? esa palabra hay que reponerla en algún lado hay que decir que hace a la madre pero inmediatamente cuando se recuerda que la madre usa la palabra detestar empieza el otro la madre es aquella que no quiere que le acaricen las manos con lo cual el problema del sentido de una palabra se vuelve a aclarar bueno este movimiento convierte toda la novela en una reflexión complejísima y deslocada respecto a qué pasa con la lengua por eso me parece y al mismo tiempo con una pensión muy profunda de lenguaje les leo apenas para estar en un diálogo entre dos personajes Nínive se crujió ella escupiendo esa corteza Nabucodonosor le propuso el truenco estatua de sal Moira se quedó rígida alzubanipad le exigió él macabay salsota hidromante pariseo tengo las trujuelas naltas saba el peratriz sodomito es un ritmo que es un ritmo de una realidad y al mismo tiempo todo el tiempo son palabras que remiten a otras cosas o palabras que son inventadas a propósito de ponerse en esta novela pero eso me parece pensando en que esta novela la escribe Viñas cuando ya tiene más de 70 años escribe una novela que es la novela de un manguardista más extremo que el Oliverio estirando del baño y de hecho la escena que empecé con el detestar que comienza la novela es una repone una escena de un cuento de Viñas que se llama el último de los martirierristas en el que uno de los personajes es Oliverio espirando y hay un grupo de muchachones que lo hostigan a Oliverio repone esa escena en un bar de Buenos Aires con lo cual vuelve a rever su literatura pero ahora se está viendo esto que hay algo que fue profundamente dislocado y que ya nos impide hablar de cualquier modo posible o de cualquier modo comprensible es un dilema tremendo para un director del sector público si ya no se puede hablar porque no hay cómo reponer los restos de los lenguajes que fueron los argentinos del siglo XX en un contexto comprensible pero los argentinos del siglo XXI ya hablan de otros modos o sea creen en otras cosas piensan en sus madres de otros modos son rozados por otra sensibilidad es como un libro de despedida muy angustiante de Tartagún muy muy angustiante y en ese sentido es opuesto a este libro que les quería mencionar de León es un libro materialismo ensoñado los que varios me contaron que había expulsado por León aquí León en este libro son artículos breves es un libro creo que está el corazón último de su filosofía es el lugar que llegó León y por lo tanto es un libro poderosísimamente inconcluso no hay deja un legado profundo en este libro no se sabe quién podrá hacer quién podrá hacer algo con eso porque León que solía escribir su camino a la filosofía con un hecho fundamental él decía yo me dediqué mucho tiempo a leer textos a estudiar autores a leer filósofos yo hasta que llegué a un descubrimiento ese descubrimiento es el descubrimiento que formula la cruz es ese descubrimiento de la relación estrecha estrechísima entre el cristianismo la subjetividad la mitología el cristianismo la subjetividad que se construya en relación a esa mitología y el despliegue de las relaciones sociales capitalistas las confesiones de San Agustín aparece como el centro de la análisis de Jesús pero afirmando una idea que es solo por la abstracción que supone esta mitología cristiana y la negación que supone respecto del cuerpo de la efectividad y del mundo sensible solo allí podemos entender el reino de la mercancía eso que descubre León en la cosa y la cruz él decía lo lleva a revisar todo lo que había leído hasta ese momento entonces vuelve a leer a Hegel vuelve a leer a Spinoza vuelve a leer a todos los filósofos que había leído antes el descubrimiento para leerlos en esta claro hacía algo interesantísimo con los textos que era los transcribía cuando agarraba transcribía prácticamente textos enteros de otros filósofos porque escribía un párrafo de Hegel por ejemplo que es el último que vi de Hegel y abajo escribía un párrafo entero de desarmes de desmenuzamiento es así más que discusión desmenuzamiento agarraba a un filósofo lo desarmaba lo iba desmenuzando lo iba desarmando para ver hasta el fondo qué quería decir con eso entonces en eso es un escrito uno podía ver el doble proceso qué lee y qué va haciendo con lo que lee y lo que va haciendo con lo que lee era hacer algo que es muy interesante para crear un método de pensamiento cuando se arroja una nueva pregunta sobre un conjunto de textos que han sido visitados por otro o por uno mismo en tener estaco encuentra otra cosa bueno Hegel hizo esto desde la cosa de la cruz en adelante buscando esto cuál era la clave de esa abstracción y cómo esa abstracción que ella encontraba en la mitología del cristianismo estaba presente en todas las filosofías occidentales cómo estaba presente en todas las filosofías le leyó la filosofía para comprar eso entonces ahí llega lo que son los ensayos más climativos que están en este libro que llega a la idea de que lo que hay que volver a pensar es esa experiencia inicial que es una experiencia que tiene que ver que es transitada por cada uno de los sujetos para que en cada llegada al mundo que es la escena matar esa escena es la que empieza a reponer le empieza a reponer cómo la escena no solo primordial para cada sujeto sino como aquella escena que habilita una una ensoñación de la cual puede surgir una mitología no capitalista de la cual puede surgir un tipo de ideas de prácticas y de experiencias que no sea la negación de todo eso en nombre de algo que es esa idea nos lleva a León entonces a esta cuestión de hablar de materialismo pero un materialismo ensoñado es decir no el materialismo como forma productiva económica contra las ideas sino el materialismo como algo que se sustenta en la experiencia afectiva y absolutamente ensoñada o sea no racional previa a las palabras previa a los significantes que hay en la experiencia del niño en los humanos es una especie absolutamente arregada no es una tesis tan arriesgada que va en contra de toda la no solo de la filosofía solo en contra de la espinosa o de la clase mayor sino que va en contra también de todo el saber psicoanalítico el enemigo de este libro de León es la carne mayor como volver a su vida el mayor enemigo de este texto de León en la carne pero escribo este libro esto quiere decir haciendo algo muy particular que es escribiendo poesía en prose lo que es este libro es una experiencia poética y afirmado sobre la idea de que quizás la poesía sea la única vía la única vía para reponer ese estado de soñación que todos vivimos y a todos nos ha sido negado entonces la poesía aparece como la posibilidad de restituir esa experiencia última de Estellos entonces empieza el libro con una epigrafa de Gelma el libro está recorrido por poetas y está recorrido también por una experiencia de escritura de Rossi que no es argumentativa en el sentido tradicional no es la argumentación filosófica tradicional no es tampoco no tiene la vocación de confrontación pública que sí está en otros libros en muchos otros libros de León sino que tiene esta secuencia que es la secuencia hacia dispara una lengua que nos permita reponer el fondo último de nuestra experiencia y termina el libro en algún modo diciendo puedo pensar todo esto viendo jugar así de mi mujer repone ahí el centro más interesante de la experiencia cuando yo hice el principio que me interesaba esta que podía pensar a esto que hacían estos hombres en el mismo sentido yo creo que todos están produciendo incluso cuando tocan como viñas incluso cuando actúan como si fueran hombres armados en escritura como foco incluso cuando León escribe como poéticamente están produciendo una dislocación respecto de los modos que hablamos y que somos hablados están produciendo una dislocación por eso me parece que quizás la figura con la que podríamos pensar todo eso que hacen es la figura que está en la poesía de León y de la Morghini que lo hizo mediante la risa la parodia la extrema invención pero que puso una figura bien interesante para apreciar a todos ellos que es la del solicitante descolocado es el nombre del libro de León y de la Morghini el solicitante descolocado porque el solicitante descolocado y yo con esa figura pensaría a todos ellos el solicitante descolocado es alguien que porque hace un pedido que no puede ser nunca satisfecho está descolocado porque está pidiendo algo que no corresponde como está pidiendo eso nos obliga a todos a hacer algo con ese pedido ese algo probablemente nunca pueda ser satisfacerlo pero nos obliga a hacer un camino con eso y al mismo tiempo obliga a inventar bueno entonces tengo la impresión de que lo que hicieron el león David incluso Paul es ese ese camino es una invención es una invención y hay que saber si podemos agregar esas células no sé o si podemos o si estamos obligados a inventar otro que cada contemporaneidad exige quizás otros modos otros modos de la lengua filosófica la lengua ensayística la lengua crítica la lengua literaria quizás estemos insistidos de todo eso pero me parece que es interesante pensarnos que la fuerza que tienen es la de instaurar esa demanda la de seguir actuando frente a nosotros como solicitantes descolocados y como aquellos que supieron y es una frase que no es mía sino de los prologuistas de este libro de león del colectivo situaciones los que supieron que pensar era conquistar una lengua propia muchas gracias y que haya preguntas las que quieran gracias yo leí de mí yo solamente un dios ciudadano una de las primeras novelas de escribir un dios corto y colidiano perdón es rara esa novela porque es muy llana muy clara muy sensible también no sé si podías decir podías decir algo de una época en la que lo escribió o sea nada que ver con cómo lo escribiste después hay que efectivamente hay escrito que son esas primeras novelas que expresan en el dios cotidiano en la semana trágica son textos donde piñas cultivan en la región más clara por eso es raro que hay que se volvó a evacuar esta de viejo en el pobre eso es bien raro yo creo que la novela que actúa justo en inflexión en piñas es una novela que se llama Hombres de Acabajo es una novela que introduce una complicidad temporal de capas históricas muy fuertes hay algo que está en los primeros textos de David y que va a seguir aceptando mucho que es la preocupación muy fuerte con la historia ¿no? por cómo afecta recordarles un dios cotidiano cómo afecta la historia a la propia vida claro a la propia vida de los muchachos está todo el tiempo en juego ¿qué pasa en una escena menor pero en relación a acontecimientos que son los acontecimientos históricos? eso me parece que es una algo que organiza toda su literatura toda su literatura por eso Tata World a mí me interesaba por el revés que produce sobre eso que ya es difícil reconerle lo que está haciendo lo que está haciendo con la historia hay una decisión además en el primer viña me parece está muy expresado en un libro de cuentos que se llama cosas concretas con las malas costumbres que él dice hay que escribir para formar cuadros hay que escribir cosas que sean más expectibles pasivamente que sirvan para forjar conciencia política eso estaba en la vida de la gente en el 60 crees crees mucho más en eso de lo que va a creer después de todas las derrotas de todos modos su plica literaria busca por fácil de leer ¿no? porque más bien una escrita literaria la verdad que exige esto del inspector que reponga todo el tiempo una cantidad de saberes que está por ya que tiene realizado que es una receta como docente no 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 ¿En qué etapa está de su de su valoración hacia el y yo, que se me llamó a hablar de como si realmente el trabajo de la gente tiene importancia aparte de la de como escritor o como escritor Sí, fue dos veces mucho tiempo bien, muchísimo y de hecho fue dos veces hasta muy tarde, digamos bueno, no, pero me hubieran de seguida a dos clases siguiando clases hasta dos años antes de morir él, ahí ya está él era docente y después fue ahí, yo tengo la impresión de que hay una cosa muy compleja que ha pasado con David en los últimos años él si uno lee la crítica literaria con del Guaraña gran parte de esa crítica gran parte de las hipótesis fundamentales de la crítica, del modo de la crítica sigue siendo una lectura de mí y abriendo la crítica literaria argentina las zonas desmarcadas por líneas es muy difícil salirse de que se diga no, pero en un momento decía algo interesante decía es tan poderosa la máquina que inventó cómo guiar la literatura a la política en este contexto tan poderoso armó tan claramente un corpus de literatura que trata para el siglo XIX que uno si va al siglo XIX tiene que ser viñino no ha quedado el problema no tanto para el siglo XX pero que no es tan eficaz la máquina de crítica de la vida pero eso convirtió digamos fue desplazado eso que es obvio me parece como uno lee la crítica literaria contemporánea fue desplazado por la figura pública de David entonces fundamentalmente porque recordábamos esto un rato focosamente que era el enfrentamiento con Sargo Sargo que es muy deudora de la crítica literaria de Vinias tuvo que omitir eso decidió omitir eso en muchos de sus escritos posteriores pero porque estaba muy enfrentada públicamente a la figura intelectual entonces me parece que ahí sí fue muy importante lo que hizo Vinias Moster que mientras pudo estar en la universidad siguió manteniendo una enseñanza de esa producción crítica y una enseñanza era muy interesante porque cada vez había más distancia entre él y los jóvenes que eran sus alumnos en cada momento y sin embargo cada vez que Vinias armaba una materia daba un curso en las facultades de filosofía y letras era multitudinario eso siguió teniendo una actividad bastante muy muy plena eso pero con esta situación que yo creo que era existían las aulas y no existía en términos de reconocimiento en sus padres salvo ahora Muriel que deja de ser una persona molesta y se lo puedo usted puede volver a decir hasta que junto a todos esos lectores de discípulos los estudiantes lo mismo con él lo mismo con él lo que pasa es que León era más temido con los estudiantes cuando ven a las facultades de ciencias sociales en las facultades de ciencias sociales le temían a los estudiantes ese era el lugar del pasillo digamos que por estar con León era muy complicado porque increpaba mucho a los estudiantes y los hacía sentir muy fuera de lugar de tratar de estar demasiado enfáticamente recuerdo cosas muy lindas desde que empezaban los cursos y decían no se puede dar más clases porque están todos como vacíos y por qué les pregunté qué deseos tenían y no me supieron contestar nadie te puede contestar eso en un año cuando entrás a un aula por primera vez a una materia que tenés 19 años 20 años un chico de ciencias sociales que están acostumbrados que le hablen de Dudley o de Weber y viene este señor y le dice qué deseos tenés cuál es tu deseo te quedás mudo y él estaba convencida que se había producido el paseamiento más apatoso de la universidad porque los pobres no recibían las dudas bueno estamos aquí mañana con Ricardo que se conoce gracias aplausos chau 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 chau